Muy buenos días, tardes, noches o de ahora que estén viendo este video. Yo soy Godbox, amaboz87, creadora de contenido de entretenimiento y creadora de proyectos como OpenMind y el universo de FNAF Affinity. Y bien, ya sé que han pasado meses desde mi último video, pero tengo varias cosas en la mente que no me han dejado tranquila. Tuve que solucionar problemas con las personas que me funaron, que, por cierto, todos quedamos en buenos términos. Yo no sé si vayan a borrar los videos o algo, pero quedé bien con ellos. Perdí a mi querida mascota, Cassidy, que creo que muchos lo llegaron a conocer, así que estuve en un dueño bastante grande. Y bueno, he estado viviendo con una enfermedad muy fuerte. Pero nada mejor que algunas empresas que me brinden algo para traerles contenido a todos ustedes. Hoy vengo con uno de mis promocionadores más... Bueno... ¿Promocionadores? ¿Patrocinadores, quizás? Más grandes en este canal y que ya me han contactado en muchas otras ocasiones. Así es, estoy hablando de... Con su nueva, brillante e innovadora tableta Intagble X7, una tableta gráfica con tres hermosos colores, en mi caso he pedido ella de color rosa. Muchos saben que me he hecho apegada a este color, pero bueno, ¿qué tal si me cae un buen mes? Y continuamos con el unboxing. Me aseguré de haber cubierto todos mis datos de mi hogar por... Bueno, no por un autodoxeo. Más bien para evitar que ustedes vengan de curiosos... Bueno, no por un autodoxeo. Más bien para evitar que ustedes vengan de curiosos y estén un pedomazo desde que mi calle está bastante sospechosa últimamente. Como pueden ver, cada que Parvo hace un envío se asegura de proteger la tableta, ya que, como saben, estos instrumentos para nosotros, los que dibujamos, sabemos que son muy, muy, muy dedicados. Por lo que puedes contar en que Parvo manda un producto en el mejor de sus condiciones. Haremos como que no me estoy desesperando por la cantidad de espuma y cinta que tiene este paquete. Algo que debo decirles que me dio muchísima risa es que cuando llegó el paquete, el de paquetería estaba perdido. Así que me llamó y justo cuando me llamó estaba enfrente de mi casa. Por eso les digo que mi casa es como que desconocida. Casi nadie sabe en dónde está ubicada. Ahora es cuando me lamento de haber perdido mi cúter. Así que seguiré usando las tijeras. Por favor, si hacen esto, asegúrense de no cometer la misma estupidez que yo y no pongan en riesgo sus manitas por abrirla. Si es posible, pídanse a un adulto mayor o háganlo con sus manos y ojos de la tijera. Puedo decirles que su presentación me parece muy linda. Digo, no he visto muchas tabletas que vengan con una presentación tan hermosa y dinámica como esta. El color es muy suave y viene con un pequeño mousepad. O algo así como lo viene a las imágenes. Que es bastante suave al tacto, aun si está hecho de simple cartón. Creo que hubiera sido bueno que fuera como el material de los mousepad, pero eso significa que estoy exigiendo demasiado. Supongo que este es el color más común y significativo de la tableta, pues el verde es el que llama en su presentación. Imagíname que la caja sería rosada, pero no puedo pedir demasiado. Pero sigue siendo bastante linda. Y bueno, no hay tiempo que perder. Es hora de abrirla, la tableta de ese verde que la mantiene encerrada. Admito que estoy bastante emocionada de este evento. Me preparé bastante para su llegada y esperé mucho tiempo para verla de cerca. La presentación, el color... ¡No puedo esperar para abrirla y poder verla! Y este, chicos, es el famosísimo mousepad que les he mencionado. Lo toqué y como ya les mencioné, es bastante suave al tacto. Creí que estaría sencillo, pero es aquí donde me revuelvo y tengo que sacarlo de poco y lentamente, ya que a mí me gusta conservar mucho las cosas tal y como están. Además, me gusta mucho la caja. Así que vamos de lento, despacio y contentos. Ahora sí, vamos con el momento de la verdad. Tengo mucha emoción de verla ahora. Vamos a ver la preciosa tableta rosada que estuve esperando. Pero primero, hagamos un lindo acercamiento a la bonita que está la presentación. Un cielo estrellado y con la leyenda escrita en chino. La inspiración te ha dado unas palmaditas. Hermoso. Y a mi parecer un detalle bastante adorable. A ver. ¿Drick? ¿Qué? ¿Dónde está la puerta? Va justo aquí. La dibujé con un marcador. Se suponía que la cortarías con la motosierra. ¿Yo se sueré? ¿En serio? Voy a traer la motosierra. Claro, lo haré. Ya veo el problema. ¡Ay, qué listo! Bueno, no es exactamente lo que estaré esperando. Pero no vamos a quejarnos ahora. Después de todo, aún es funcional. Aunque me hubiera gustado tenerla del color que le había pedido. Pero bueno, chicos. Ustedes sí podrán elegir en la página de la compra. Quiero pensar que para cuando enviaron esta, ya no había del color rosado. Así me duele menos. Y es listo porque de aquí tenemos ahí inscribidos. Tiene con estas bonitas etiquetas ya sea si las quieres poner en tu espacio de trabajo o por debajo de la tableta. En mi caso yo creo que las voy a poner debajo de la tableta. El pequeño paño de panas limpiarla. El guente exclusivo con el logo de empresa. Que muchos ya habrán visto en otros videos en donde menciono estas tabletas de parvo. Uno de los detalles más bonitos que me parecen es el bolígrafo. Ya que ahora que de aquí te muestro puedan apreciarlo mejor. Y es que tiene el sacapuntillas en la parte superior. Nada más que yo no lo puedo sacar. Además, ahora ya os mostraré mejor en un momento. Yo lo colocaré en su lugar mientras seguimos sacando de hacer las cosas. Este por aquí que no había visto en ninguna de mis otras tabletas que se trata de una funda para nuestro bolígrafo. También con el logotipo de parvo porque vamos, una empresa tan buena se merece todo ese espacio publicitario. Como siempre, este pequeño papel con el sello de garantía. La guía de iniciación para muchos será de utilidad si quieren que su fía de amiga dura muchísimos años. Y las puntillas que como saben nunca pueden faltar. De hecho, el bolígrafo tiene un espacio para tres de ellas. Y ni más ni menos que el cable USB de nuestra tableta. Junto con el adaptador para el teléfono. Me atrabé. Y ahora, con todo lo que tenemos a la mano de nuestra linda tableta. Creo que es el momento perfecto para probarla en la computadora. Y bueno, como siempre, primero haremos un pequeño análisis de contenido de la tableta, como ya sabrán y ya habrán visto en otros de mis videos. El modelo de nuestra tableta es conocido como Intagvo X7. Esta cuenta con un tamaño de 7.2 pulgadas por 4.5 pulgadas. Lamento que se ve así en la parte trasera. Tenía crema en las manos. Pero ya me encargaré de limpiarla después. Quitaremos este debe protector de altaveta. Sé que muchos suelen dejarlo, pero para mí en lo personal me genera cierta incomodidad tenerlo ahí. Así que este es uno de los mejores momentos para cualquiera que abre un producto. Aquí hay unas cuantas cosas que llaman mi atención, como esta pequeña rueda y los botones de al lado. Muchos ya sabrán que algunas son teclas personalizadas, pero iremos con eso después. En un momento me encargaré de hablar detalladamente de cada una de ellas. La pluma cuenta con una resonancia magnética y no necesita baterías, por lo que el tiempo para dibujar es ilimitado. El hermoso estuche del bolígrafo, ya que mucha gente suele quejarse por la pérdida de su status. Ahora no tendremos una base, sino este elegante estuche que imita perfectamente la piel. Tendremos también por acá 8 puntillas de excedente calidad. El sello de garantía, así la tableta, si es que llega con algún defecto, puedan cambiarla. El pañuelo para hacer limpiada. La guía de iniciación para la tableta que de verdad recomiendo leer, ya que tiene muchísimas cosas de utilidad. El dispositivo de compatibilidad de la tableta y el cable USB para variar. Está lista para ser probada. Y bueno, este apartado es para mostrarles más funciones de Intacto X7. Esta parte es una perilla para ajustar el modo según el dispositivo que tengamos. En mi caso es customizado, ya que la usaremos en una PC grande. La rueda mecánica para acercar o alejar el tamaño de dienso, que ha sido una de mis favoritas como herramienta. Y las tecas customizadas para no estar batallando en presionar contra los detalles cada momento que nos equivocamos. Y bueno, se supone que aquí debería de tener un dibujo, ciertamente. Eh, perdonen, ahí se ve mi foco. Foco tercer mundista. Pero, como ya les decía, aquí se supone que debería haber un dibujo. Pero eso ya os daré en la prueba de ahora. Así es, yo ya les dije que traería un nuevo dibujo. Y ahí está. Como arte de magia. Bueno, continuamos. Para descargar los drivers es bastante sencillo, ya que simplemente iremos a buscar tal cual intangbow x7 drivers, lo que nos llevará a la página oficial de Parvel. Entonces en la parte en la que dice download, le daremos click a lo que nos llevará a descargar un archivo. Este es el bueno, ahí podrán instalarlos. Y yo por el momento ya lo había descargado antes, así que no hace falta que lo haga de nuevo. Voy a resaltar algo ahora que estoy usando la tableta de Parvel. Y es que el lápiz de la tableta tiene una tecnología de un trazo bastante duro y corto. Lo que hace que se nos proporcione que al momento de hacer una línea pequeña, esa no tiembe. Había probado el trazado de la tableta hace poco, pero no me imaginé lo bien que se trabajaba. Además, es parte como mi antigua tableta que usaba cuando tenía 15 años. Una maravilla, desgraciadamente no recuerdo muy bien la marca. Es pequeña y práctica. Porque si bien una tableta grande es bonita, pero una tableta de este tamaño es mejor para trabajar. En especial cuando trabajamos en una laptop o cosas como el teléfono. Entonces, estas son muy adecuadas por el tamaño. ¿Por qué? Si usamos una tableta grande en un teléfono o en una laptop, abarca todo nuestro espacio disponible. El área de trabajo se siente cómoda, suave y sin trabas. Así que se me hace perfecta para usarla de ahora en más. Aún si no se trata de una tableta monitor. Pero la mayoría de mis trabajos de arte digital, como cómics o dibujos, conllevan a una tableta pequeña. Y sin un área que sea visiva ya, porque siempre estoy viendo la pantalla del monitor. Trabajos de animación a lo mejor si es posible que sea una tableta de monitor. Pero si les voy a decir que el día que se me llame para una review de una tableta de monitor grande. A lo mejor ahorita tengan chance de que vean mi cara. El dibujo que ven en pantalla es una temática con la marca de Parvio y con los colores de esta tableta más famosa, el color verde. Así que espero que sea de su total agrado. ¡Suscríbete al canal! Con el dibujo finalizado es una buena idea para pasar a las conclusiones. Pues, primero que nada, nunca pensé que una tableta de este tamaño tan pequeño sería bueno como una herramienta para el día a día. Incluso más óptima que otras por su engrane de modos para el teléfono e incluso customizado. Y si bien el color no era uno que lo esperaba como tal, porque yo pedí rosado, no es como si solo por eso no fuera de utilidad. Aunque tengo una pregunta para ustedes, chicos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es mejor comprar algo que sea de utilidad aunque no te guste o comprar algo que te guste aunque no tenga muchas funciones que buscas? Déjenme su respuesta en la caja de comentarios, yo los estaré leyendo. Este video no tendrá el límite de comentarios. Y, prosiguiendo, creo que ha sido una de las herramientas de trabajo con precio económico. No podría considerarlo, aunque sorprenda, como algo para principiantes. Ya que hay muchos botones, muchos modos de trabajo y muchas funciones que algunos no están tan acostumbrados. Pero si ya van investigando de tabelletas, así como yo, cuando tuve mi primera tabelleta gráfica y buscan algo económico. Entonces creo que esta pequeña será su amiga más real en todo momento, ya que su precio no llega ni a dos mil pesos mexicanos. Les ha dado Mobox y espero que puedan darle esta oportunidad a la pequeña Intac Bo X7. Y tengan una linda y hermosa vida. Gracias por ver el video.